Bueno, Angelino Garzón está con nosotros, el señor Vicepresidente de la República, todavía. Aún. Todavía, todavía, sí. A propósito de la polémica por la salida de los chilos del doctor Germán Vargas Lleras, quien le dijo gamina a una persona que le estaba saboteando una reunión en Arauca. Qué triste. El mal ejemplo cunde. Queremos saber la opinión del doctor Angelino Garzón. Doctor Garzón, ¿qué opina de lo que pasó con Germán? Don Guillermo, buenas tardes. Permítame el primero que estoy, que soy el primero, soy el lugar de los gamines y las gaminas. Permítame, don Guillermo, ser lugar a los indigentes y las indigentas, a los zarrapastrosos y las zarrapastrosas, a los tuiteros y las tuiteras y a los tuiticos los que me escuchan, tanto en la parte humana como en el sector oral, don Guillermo. La verdad, me parece muy lamentable el incidente que protagonizó la fórmula de presidencial de mi presidente y patroncito Juan Manuel Santos Calderón, el señor Germán Vargas Lleras. Ya. Porque recuérdense que mi presidente y patroncito había dicho que esperaba que la vicepresidencia de Vargas Lleras fuera más activa que la mía. Pero lo que parece es que no va a ser más activa y no más reactiva. Y por tanto, don Guillermo, yo le puedo negar que esta salida en falso de Vargas Lleras, hombre, me genera una pequeña sonrisa de satisfacción. Porque mire que todavía no me he ido de la vicepresidencia, y la gente ya empezó a extrañarme. Y es que moestia aparte, don Guillermo, allá. Yo creo que yo vi un poquito más buena gente que Vargas Lleras. Ya que dicen que Vargas Lleras, hombre, es tan bravo que apaga los cigarrillos en la lengua. Acá apagó como ocho. No, de verdad, hombre, don Guillermo. Dicen en los corrillos del palacio que Vargas Lleras está marginiado que sacarle una sonrisa es más difícil que sacarle al Ministerio de la Vivienda. ¿El Ministerio? El Ministerio es. El Ministerio es. Dájeme. Está cómodo el bayuno, ya está. Y don Guillermo. Señora. Hombre, Vargas Lleras es tan pegañón que no va llevando una serenata de mariachis y mariachas. Y mariachas. Hay mariachas, sí, hay mariachas. Sí, hay mariachas. Sí, sí, hay mariachas. Sí, don Guillermo, hombre, que aprovechen estos tres mesesitos que me quedan de presidencia porque sospecho que me van a extrañar después del 10 de agosto. Uy, sí, lo vamos a extrañar muchísimo, doctor Angelino. Hasta luego, don Guillermo. Hasta luego, doctor Angelino. Buena tarde. Descanse, señor.